La historia de Juan Olimpio Me localicé a José Martín Suárez, el historiador Le dije, por favor, me puedes recordar los detalles de la historia de Juan Olimpio Y una vez que colgué el teléfono, comencé a escribir la canción Para sorpresa mía, al cabo de una hora la canción estaba terminada Pero cuando yo veía el resultado de la canción, lo que estaba quedando Me di cuenta que no podía cantarla Porque la emoción me embargaba, me parecía que era una especie de duelo Y entonces lloraba Pero bueno, logré después del ejercicio de cantarla varias veces Comenzar a interpretarla en público Y ha sido una canción que creo que ha tenido que ver mucho Con la historia menos conocida de Ciego de Ávila Antes del triunfo de la revolución Naciste en tu colonia La casa en dos amigos No lejos de la costa Tan cerca del olvido María sin zapatos Esclava del destino Nazario carbonero Resaca del camino Él nació casi muerto Es decir, a él se le dio reanimación Para que volviera a la vida Él nace asfixiado Él hace un hipoxia severa al nacer Eso conlleva a que existan otras dificultades Vamos a decir En cuanto a ese nacimiento Él nació inmunodeprimido Él hizo parálisis multiórgano A él hubo que hacerle una exanguimia transfusión Él se mantuvo sacándole el líquido amniótico De sus pulmones Durante 13 días Que aspiró en el momento ese del trauma Del sufrimiento fetal que tuvo A raíz de todo esto El niño queda diagnosticado como posible Que fuera ciego Que fuera hidrocefálico Que fuera un vegetal en una cama Se puede determinar Ya con un seguimiento En una consulta de neurodesarrollo Que él tiene algunas capacidades Pero realmente desde ese momento Ya se conocía desde el momento del nacimiento Que iba a ser un niño discapacitado De diferentes formas Y había que esperar Que podía suceder en el camino Bueno Eric, cómo ha pasado el día de ayer En las actividades tuyas durante el día Vamos a sentarnos Bueno, el programa de profesores ambulatorios Es una modalidad Del subsistema de educación especial Que atiende a los niños Pedidos físicos Y está reglamentado En una resolución 13 del 85 Que norma el trabajo Del maestro ambulante Yo atiendo a tres niños En diferentes localidades Del municipio Ciego de Ávila Atiendo uno aquí En este complejo Que es a Eris Manuel Que tiene un padre celebrar Con impedimento físico-motor Del triunfo De la revolución La asignatura que más a Eris le gusta Y que trabaja mucho mejor Es en la matemática Bueno, el carácter de Eris Es cariñoso Un niño muy amable Le gusta preguntar mucho Le gusta saber Eris se decidió no ir más de escuela Por las convulsiones que le daba Así no podía estudiar Tenía que tener el maestro Ambulatorio aquí en la casa Mira, esto Hasta cierto punto Es un proceso bien difícil Y una determinación que tiene Su parte buena Y la otra no tan buena Y la otra no tan buena ¿En qué sentido? Que este tipo de niños Con cualquier tipo de discapacidad Necesita mucho la socialización Con otros niños ¿Qué hicimos con respecto a esto? Tratar de crearle un ambiente propicio Para que él se sintiera Como mismo estuviese en su aula Y se buscó la posibilidad De esas relaciones sociales De esas relaciones interpersonales Con otros niños de su edad Fuera del marco escolar Además Tratamos por todos los medios Que se relacionara mucho Con los niños del barrio De aquí de la comunidad De hecho Siempre teniendo en cuenta Que es un niño De un carácter muy fuerte Es un niño muy impositivo Es un niño que le gusta mucho Protagonizar en las relaciones Él ha tenido que pasar Largos periodos de su vida En silla de rueda permanente O sea que no siempre Siempre ha podido deambular Y en esos Tiempos También Lo hemos tratado De mantener vinculado A los huevos Desde la silla Que él pudiera Intercomunicarse con ellos Lugar con ellos Relacionarse De todas las formas posibles A él le gusta mucho Bueno a él le gusta mucho Principalmente la computación Le gusta mucho la música Le gusta ir a las fiestas Le gusta pasear mucho Disposición él tiene mucha Apoyo por parte de nosotros Sin ningún tipo de límite Y tiene muy buenas condiciones Gracias a nuestra revolución Gracias a todo lo que tiene A mano para seguir su sueño Limitaciones como tal Hasta el momento No tiene tantas Como pudiéramos pensar que en este momento Tuviera Porque realmente él está tan interesado Y le gusta tanto Que lo aprende con mucha facilidad La limitación fisicomotora Es más acentuada Quizás desde ese punto de vista Tiene que confrontar Algunas dificultades Pero no le veo muchas Dificultades para lograr su sueño Él quiere estudiar computación Ahora cuando termine con el maestro Quiere pasar un curso de computación Para trabajar en Editando Boda Cualquier cosa es Y también le veo Y quiere entonces La computación con la música Esa es un gran sueño Cuando yo se llama grande Me gusta ser En un futuro Informático Aprender informática Computación Quiero Que un primo mío Me enseñe A editar Fotografía Fotografía Si no se puede eso Quiero Música Aprender La música Y eso Que es poco computadora También La titanción Y la música Ahora Todo Es poco computadora Me gusta Me gusta Poesía Poesía Y canción El título es Dos boticas De aguacar Que es poesía De ser Luego de Que aguacar Cayendo Sobre mi pie La montaña La montaña Está llorando Porque matando A ser Ese Es una Tio Argentina Con una De la frente A un grande Contidente De América Atena Ser comandante Ser Yo Todos los niños Seremos Pioneers En los primeros meses Del año 58 Fidel Nos manda a buscar De la zona Donde estamos Operando Y da la coincidencia Que el que nos está Esperando Ha recostado A la puerta De Cebollo Era el comandante Ernesto Guevara Para nosotros Llegar A los territorios De Ciego de Ávila Tuvimos que caminar Un mes Y nos esperaba Para empezar Un cerco Que duró Cuatro días Porque por delante De nosotros Había Entre 800 Y 900 Efectivos Militares Esperándonos En esas cuatro Noches De Cerco Estuvimos Durmiendo En el fango Yo paso cerca De donde está Él Estaba acostado En el suelo Con la mochila De almohada Leyendo un libro Sin embargo Me asombro Cuando él dice Que vamos a intentar Salir del cerco Y cuando vamos Llegando O cuando llegamos A la Rosa Liberal Que llega a la vanguardia Nuestra Se encuentra Con un campesino Que dice ser Pepe ¿Y quién es usted Pepe? No yo sé Yo soy José Valcárcel Ahí se dio el caso Que apareció Un adolescente Llamado Juan Olimpio Valcárcel Conocido Por Tim Tim No era un desconocido Allí Porque allí estaba Su padre Alfredo Valcárcel Y estaba su tío Pepe Valcárcel Por el momento Y estaba su tío Queda de la vanguardia De un saber A ver si Ven para Mi poco a cuantín Te digo El grupo tradicional ¿No? Cuanto a la vanguardia La vanguardia Que llevo No 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 hay nada de querer conmigo. Mira, mira su enciclidada. Bueno, claro, claro. Siguiente, gracias a ver. ¿Qué está bien? Se preocupa por el que no te pones el favor de tu director. Porque está bien que interactúas con Siriaco. Tú interactúas con Siriaco, lo abrazas, todas estas cosas. Te pones cuando tú llegas ahí, entonces los niños de la enseñanza especiales, hemos venido, y que nos vamos a felicitar a Siriaco, Chefaco de Guadalupe. ¡Hoy social y econólogos! ¡Oh, otro mal es uno que me pieres y además! ¡Ah! ¡Ah, estáis! ¡Ah, mamé! ¡¡Me prensa ya ha sido! En la alegría... ¡Presenta, y me está.... ¡No, no, no, por encima de mi gente! ¡Ah, yo, sí diablos! ¡E, yo, me prensa, ¿Alguien? ¡Aguien! No, no soy un hombre. ¡Aguien y yo! ¡Aguien y yo! ¡Aguien y yo! ¿No quieres? ¡Solo en el nombre! ¿Sí? ¿De verdad? ¿Y tiene? ¿Aquien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! 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 Bueno, el tono lo inventa Manolo, mi suegro, hace ya como 50 años, en los años 59 por ahí. Él trabajaba, pero se enfermó y entonces tuve que empezar a trabajar yo y sacar una patente. Ya hago, estoy trabajando más o menos hace 14 años por ahí. Más bien, cuando vienen los carros o traen algún trabajo, aquí mismo en la casa. Se hace bien. Esto era un parque, era una extensión del zoológico provincial de Cebo de Ávila. Y pensamos que era el lugar idóneo para, a través de la terapia asistida con animales, tener una mejor rehabilitación, no solamente física, sino mental, de los pacientes que estábamos atendiendo en aquel momento. Y bueno, pues nos dieron la posibilidad de que convirtiéramos este lugar, que no era nada lo que ustedes están viendo hoy. En aquel momento parecía una utopía, pero en Cuba las utopías son posibles. En nuestro proyecto, además, todos nos preparamos como máster en discapacidad infantil. El equipo está conformado por un fisiatra, un estomatólogo, dos licenciadas en terapia física y rehabilitación, uno en educación especial, uno en cultura física, pero todos nos movemos a través de la transdisciplina. O sea, que además de hacer nuestras funciones, las propias de nuestra especialidad, nosotros trabajamos con los animales. O sea, hacemos zooterapia. Nosotros contamos, tenemos aproximadamente 976 niños y sencillamente, con lo que hacemos acá, tratamos de cambiar un poco la mentalidad. O sea, es un cambio cultural, porque para poder enfrentar el problema de la discapacidad, se trata de cambiar eso, la percepción, la perspectiva que los miembros de la comunidad tienen sobre lo que es la discapacidad. Hemos tenido muchos premios, o sea, dentro de la comunidad científica por este trabajo, pero el mayor premio es la sonrisa de cada niño, y le digo, no es un proyecto de trabajo, es un proyecto de vida. Estamos muy satisfechos con lo que hacemos. Eric es un niño con una lesión estática del sistema nervioso central, con el diagnóstico de una parálisis cerebral hepática y una epilepsia que en un momento determinado causó muchos, muchos ingresos hospitalarios. El sistema nervioso central es un niño, es un niño, es un niño, es un niño, es un niño. Independientemente de lo que los médicos hemos hecho en el transcurso de la vida de Eric, o lo que ha hecho el sistema de la educación especial, damos un tremendísimo valor a lo que la familia puede hacer. Y este es el caso de Eric Manuel. Eric es alguien que está integrado socialmente, que tiene una vida plena. Y además alguien muy considerado por sus amigos, por nosotros, por todo el mundo, y que nos hace también muy felices a los que interactuamos con él. Eric se desenvuelve en el caballo muy bien porque ya él ha desarrollado patrones de marcha y de equilibrio que le permiten montarse en el caballo y desarrollar entonces los movimientos de los miembros superiores, que es lo que falta en la motilidad de Eric. El desarrollo de la marcha del caballo emite oscilaciones a la columna vertebral del niño, que está montado en el caballo, y le permite hacer estímulos al sistema nervioso central y desarrollar en estos niños patrones de marcha que no tenían anteriormente. El niño disártrico es un niño disártrico que tiene una alteración en la pronunciación, que se le dificulta su lenguaje. Tres veces a la semana se le da tratamiento con láminas para desarrollar su imaginación, con rompecabezas, con descripción de cuentos, con la repetición de algunos sonidos que tenga dificultad. Eric antes no se comunicaba de forma espontánea, hablaba muy poco y ya habla oracionalmente ya se comunica, ya es capaz de interactuar una conversación con otras personas. El proyecto se llama TIN y es en honor a un niño, Juan Olimpio Balcalcer, que es un niño héroe de la comunidad. Quien me sugirió el nombre de este lugar fue precisamente un abuelo de los que nos ayudó en la construcción de este lugar. es uno de los historiadores del municipio. TIN, Juan Olimpio era un niño pequeño de 12 años que convivía en una comunidad rural y era tan tan pobre que a su mamá le decían María sin zapatos. Es una historia un poco triste pero le ponemos todo el amor que podemos a las cosas que hacemos para rendir homenaje a Juan Olimpio. pengan las cosas con un niño película. Veores습... ¿como están? Cuando aquello uno no podía pensar en lo que quería hacer. Cuando aquello yo me dedicaba, el viejo mío lo que hacía era cortar caña o ataquear caña y en eso fue lo que nos dedicamos nosotros. Yo estuve en el campo hasta los treinta y pico de años. Ya cuando llegué a Morón, que llegué a la escuela de partido y en esa escuela de partido fue donde yo pude estudiar, porque yo no había estudiado tampoco. Yo nunca había ido a la escuela. La escuela era el campo. A la orilla de la línea, así como que más mató el clínico, ¿cómo me explica? Yo pienso que obstáculos hay que luchar. Hay obstáculos, ¿no? Como prácticamente una familia pobre, una familia normal. No es una familia que puede decir, le voy a comprar una computadora mañana, le voy a comprar esto, eso hay que irlo alcanzando. Tanto el padre, como la madre, como yo, que soy el abuelo. Sí debemos luchar por lo que él tenga, por lo que él desea tener. ¿Sí? ¿Pero está buena? Sí. Hay lugar que quien la pueda matar y quien la pueda hacer. Esa puerquita realmente yo la compré con idea de regalársela a él, para que estuviera ahí, para que la matara cuando quisiera, o la dejara para madre, o hiciera lo que él quisiera con ella. Que bueno, va a cumplir un objetivo la puerquita. Anteriormente yo, cuando él era más chiquito, yo lo veía muy mal, ¿no? Mal de pensando de que se iba a quedar así, de que no iba a poder ser lo que es él hoy. Nos resultó que realmente Eric ha ido creciendo, ha sido un niño inteligente. Un niño que se ha luchado contra la enfermedad de él, y se ha logrado vencer. Tenemos un grupo de fotos familiares. Aquí tenemos a mis padres cuando jóvenes. Mi abuelo materno. Mi hermano cuando joven, tirando fotos, que es fallecido. Me gustaba mucho la fotografía. Y aquí estoy yo, cuando tenía 12 años. Mi abuelo cuando trabajaba en el Central Venezuela. Esta es la foto de mi boda. Eric cuando tenía 5 meses. Allí comenzó a caminar con andador. Aquí está con 2 años. Aquí está con su papá. Y esta fue en la hotelera del Minín, cuando era muy pequeñito. Francisca, la estoy llamando para ver si mañana nos puede acompañar para ir al 15 y medio. Sí. Podemos visitar algunos lugares que haya sido importante en la vida de Tim. ¿Pudiera ser? Ah, muy amable. Gracias. Chao. No, güey. 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 ¿Quién vivía allí? Juan Olimpio va a casa. ¿Qué? ¿Y qué hizo ese niño Juan Olimpio va a casa al fin? Juan Olimpio va al cárcel, conocido por Tim, nació el 12 de junio de 1945 en una finca llamada Dos Amigos, en una colonia cañera ganadera ubicada al sur de Ciego de Ávila, específicamente en el actual municipio de Venezuela, y ahí vivió hasta los cuatro años de edad. Un buen día, sin precisar la fecha, no hay fecha precisa, los compañeros de aula, de la escuela, notan la ausencia del niño. Realmente, lo que le sucede al niño es que es atacado por una terrible enfermedad que lo comienza a dejar paralítico de una pierna. La familia es muy pobre, basta el calificativo de, ¿cómo le llamaban? Los sin zapatos. Y no hay posibilidad de asistencia médica, no hay medicamento alguno, su propia receta es la voluntad que él impone. Es un muchacho muy inquieto, muy ligero en su andar, y muy maldito, pero muy respetuoso, muy cariñoso. Nadie lo conoce por Juan Olimpio, todos le dicen Tim, el hijo de Marita, el cojito de Marita. Ellos lograron hacer una pequeña casita en las inmediaciones del ferrocarril de la Trocha de Júcaro Morón, pero con medios propios, y buscando la posibilidad de alguna ganancia para vender caramelos a centavos, refrescos, pero aquello realmente no dio resultado, y la pobreza lo siguió acompañando a través de toda la vida. Su padrastro, que es un carbonero, enseña al niño justamente a hacer carbón. El carbonero cubano fue realmente de lo más explotado, de lo más bajo que tuvo el capitalismo con relación a la clase obrera. Un buen día, quiso ir con su padrastro a la costa, para precisamente hacer un horno de carbón, y con él el producto que le dio ese horno de carbón, hizo una inversión, comprar el único juguete que tuvo en su vida, una yeguita a la sana. Y acá salió una señora, que conoció la mamá de Juan Olimpio, y lo conoció ahí. ¿Cómo se llama? Soraya. Soraya. Mi niña Arimanuel. Mi niña Arimanuel. Mi niña Arimanuel. Queríamos ver si podías hacernos algunas historias. Cuando yo lo conoce Juan, de Tim, es muy poquito. Muy poquito, se lleva a conocer mucho tiempo a su mamá y todas las cosas con él. Mucho tiempo la agua conmigo, hasta que él falleció. A veces a las ocho de la noche. María, tiene que ir para el río. Busca a Tim. Ir a buscar a Tim al río. Busca a Tim al río. Es decir, que Tim se movía mucho, era muy inquieto. Sí, muy inquieto. Muy inquieto. Entonces otras cosas así. Ayudó mucho la revolución. Ayudó mucho la revolución. Al che. Al che. A Tim, un muchacho así. Ya más o menos él, pero... Así más o menos como él. Más o menos como él. Un poquito más grande y... Un poquito más alto que él. Con muletas. Con muletas. Con muletas. En 1958, los primeros días de octubre. La columna invasora número 8 al mando del comandante Ernesto Che Guevara. Está atravesando la provincia de Cibodávila. Bajo una condición realmente muy, muy desastrosa. El 5 de octubre de 1958, la columna invasora llega a un lugar llamado La Rosa Liberal. Ahí es donde se va a producir el encuentro de la familia, los tíos. Incluso el padre de Juan Olimpio con la columna del Che Guevara. Y el niño se entera en la casa de su madrata que hay barbudos o maumau. Que es como se le llamaba entonces a los rebeldes. Y decide ir ahí al campamento para conocer por su propia experiencia. Y lógicamente un niño ya acostumbrado a pasear por aquellos lugares no llamó la atención nunca de las postas avanzadas del ejército. Tim vive a unos kilómetros de por donde va pasando la columna. El padrastro de él hacía carbón muy cercano a este lugar. Y él va a llevarle el almuerzo. Y siguió para La Rosa Liberal, el lugar donde nosotros estábamos acampados. Cuando llega allí se encuentra con la columna. Y se encuentra con el padre y con el tío de él. Allá habían jóvenes con 16 años en la columna invasora. Él ve rostros como los de él. Los ve vestidos como él. Nosotros harapientos también como él. Hombres que hablan como él. Y se da cuenta que ese ejército rebelde eran su gente. El primer encuentro no lo va a sostener con el Che Guevara. Va a ser con el vaquerito. Hasta que lo llevan a la comandancia donde está el comandante Che Guevara. El Che le encomienda una labor extraordinaria. Una misión extraordinaria. De cabalgar en su yehuita 17 kilómetros. Para poder verificar si en la avanzada existían emboscadas o tropas del enemigo. El niño cumple con una tremenda responsabilidad esta misión. El niño va a permanecer aproximadamente 12 horas nada más. Junto a los rebeldes. Pero se gana inmediatamente la confianza de todos ellos. Y va a llegar el momento de la partida. Y cuando llega el momento de la partida. El niño le insiste al guerrillero heroico. Que precisamente lo incorpore a su columna. Y el Che se queda asombrado de cierta manera. Y le dice que no es posible. Primero por su edad, 13 años. Y después por la condición de limitación física que tenía. Y le promete que cuando triunfe la revolución. Él lo enviaría a buscar a La Habana. Para precisamente darle educación. Y sobre todo una asistencia médica. Para contrarrestar esa limitación que él tenía. Y le dice bueno, si no quieres llevarme. Entonces llévate mi yehuita. Que es lo único que yo tengo. Me imagino que conociendo al Che con esa sensibilidad humana. Que esas cosas le golpeaban. Yo pienso que el Che se impresionó mucho con este muchacho. Era una enfermedad que tenía él. Era en el fómulo de la cadera. Ah, sí. Que estaba completamente en baile y usaba dos muletas. Muy impietos. esa realidad. Son su manera de ganar ser doblas mismo. Mira aquí, entra aquí. Que quería irse, que quería irse con ellos. Que quería irse con ellos. Imagínate. Todos los tíos. Vio a su tío Pepe allí. con ellos allí, imagínate tú, si yo me voy también, y el Cheli dijo que no, que le estaban enfermos, porque él le prometía que cuando te enfadas la revolución, me iba a llevar a un buen hospital, y ponieron una buena escuela. Tenemos conocimiento que existió, que tenía una película, cuando era pequeño, pero tenemos mural y no tenemos, y el político si lleve, no. En el mes de marzo de 1959, tres meses después del triunfo de la revolución, el comandante Ernesto Che Guevara está al frente de la cabaña, en el morro, pero no se olvida del niño, y ordena, mediante un telefonea al cuartel del ejército rebelde de Ciego de Ávila, que se envíe a Juan Olimpio Valcárcel y a su madre hacia La Habana, para precisamente cumplir lo que le había prometido aquel pequeño. Estando yo en la jefatura de la policía, llegó un radiograma donde lo mandaban a buscar para ir a La Habana, para irse con vistas a rehabilitarlo, y lo llevé a donde estaba la comisionada en aquel entonces, que le dieron 10 pesos. Yo he dicho otras veces que me llama la atención la forma tan puntual como el Che cumplió con este compromiso, apenas teníamos en qué escribir, quizás el Che traía un pedacito de papel, pero todo indica que el Che se preocupó, porque ese nombre no se le escapara a él. La carretera central en esos momentos en Cuba estaba destruida a producto de la guerra, y entonces existía otro circuito, el circuito norte, y el chofer toma por ese lugar. Nosotros habíamos roto el puente de la carretera central, porque la misión de la columna invasora era interrumpir, picar el país en dos, para que los guardias de occidente no pudieran ir hacia el oriente del país. Al entrar al puente del río Jatibónico del norte, existía una zanja que había hecho un bulldozer, pero el chofer, como no conocía ese circuito, no se percata de que hay que pasarlo incluso por encima de dos tablones. Y la máquina le entra con velocidad al puente, la rueda izquierda entra, choca con el borde de esa zanja, y entonces ahí se va a producir el lamentable accidente. Ya a los pocos minutos se vio flotar sobre las aguas una de las muletas de Tim, señalando que había llegado el trágico fin para él y para su madre. Se supo de inmediato, porque lo dijo el hombre que llevaba el carro, conduciendo el carro, lo dijo enseguida, lo cual comunicamos a Che, e inmediatamente respondieron eso. Y el Che, al enterarse en La Habana, conmocionado, inmediatamente da una orden a Ciego de Ávila para que se le entierre a Juan Olimpio con todos los honores correspondientes a un primer teniente muerto en campaña, que se le rindan estos honores en el funeral y va a ser precisamente el primer avileño, este niño, que es ascendido por Ernesto Che Guevara a un cargo de oficial del ejército rebelde muerto en campaña por los servicios que había prestado con relación al paso de la columna. Para los funerales, cuando aquello había que pagarlo todo, y seguro que para los funerales hubo una colecta. Bueno, yo participé con un grupo de compañeros de la policía y más los soldados de allí, del puesto allí, de Venezuela. Fue uno de los sepelios más grandes que se han dado en el municipio de Venezuela como conternación y duelo popular y de cariño por esa figura que fue tan grande. Nosotros, los historiadores avileños, lo hemos considerado como el primer pionero avileño en la historia de la Revolución Cubana en esta provincia. ¿Te parece que él era un niño querido, simpático, y el pueblo acompañó a su familia en la despedida de este muchacho? ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Que le quiera hacer una pregunta? ¿Usted no sabe si ese, cuando el niño fallece, se entera allá en la mano? Bueno, aquello tiempo no es bueno, sí. Tuve un rebelorio muy grande, porque antes, ahí, en la esquina, ahí en la esquina, ahora no tiene nada. No, aquello somos sindicatos, de velar ahí. ¿Qué era? ¿Era el sindicato? Era el sindicato. ¿Y ahí fue donde lo velaron? Lo velaron ahí, hasta tenía varios olores y todo lo que... Con guardia de honor y todo. El gesto que él tuvo de desprendimiento, de dar la yeguita, que la ha comprado haciendo carbón con su padrastro, y que es, además, su único medio de locomoción, se debe de entender, el valor que tiene ese gesto. Y yo creo que con eso, él se ganó el reconocimiento y el respeto de nosotros, y así lo recuerdo yo, después de pasar los años. Nosotros en Cuba, los cubanos, veneramos precisamente a nuestra niñez, porque lo aprendimos del apóstol José Martí, que dijo que eran las esperanzas del mundo, que eran los que sabían querer. La realidad de 1958, que vivió Tim, no es la realidad que vive hoy Eric. Creo que entre los dos existe un nexo muy claro. No hay distancia, sino simplemente lo que hay son realidades completamente diferentes. Ahí mismo, en la terraza, para terminar yo de tronchar. Es el traje de El Bello, del Bello que actúa en el teatro. ¡Ey! ¡Ey, Manuel! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que se puede hacer mucho con poco. Todo depende del talento y de cuán trabajadores seamos y de cuánto nos podamos dedicar a la labor y cuán profesionales podamos ser en esa labor. Yo creo que se puede lograr mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo traté, cuando fui a componer la canción, de acercarme un poco al contexto en que vivió Juan Olimpio. ¿Por qué él había hecho eso? Y entonces me di cuenta que su altruismo de dar lo único que tenía y entregarlo para la causa más noble que estaba viviendo este país no era un motivo baladí. En realidad, era un motivo bastante profundo. Y era precisamente en la situación en la que se encontraba viviendo Juan Olimpio y su familia. Juan Olimpio es un ejemplo que puede ser no solamente nacional, puede ser global. Y yo creo que nuestro país está viviendo un proceso de desnaturalización por el tema de la globalización, el hecho de no tener identidad, el hecho de estar fijándonos en paradigmas que no tienen que ver con nuestra cultura, el hecho de no practicar las costumbres que nos identifican, eso tiene mucho que ver con la historia de Juan Olimpio. Hoy nosotros estamos viviendo un momento en el que pudiéramos también dar nuestro aporte a nuestra contemporaneidad. Hoy no se vive mucho el amor, sobre todo por tu terruño, el amor por tu patria. Encontrar una causa noble a la que tú entregarle lo que tienes, eso no abunda. Estamos viviendo tiempos en los que estamos pensando mucho en otras cosas que están más allá de nuestras propias posibilidades, sin darnos cuenta que en nuestro propio lugar está el momento histórico que nos corresponde vivir. Encontrar dos asientos, pero lo solitario lo echaste en tus maletas y regresaste al barrio andando con muletas. Y fue en el quince y medio donde te conocieron, alegre vociclero, muchacho majadero. Para ver a tu hermano, pichón, el más pequeño, compraste una yeguita, carbón que dio dineros. Supiste de una tropa oculta en los potreros, bebiste de su copa, era el che guerrillero. Ay, Juan Olimpio, muchacho de guerrilla. Ay, Juan Olimpio, tú fuiste la semilla. Cuando del monte Hilario la tropa se marchaba, con llantos el muchacho pidió que lo llevara. Tu tienes que quedarte, así se necesita. Entonces no me niegues, dejarte mi yeguita. Ay, Juan Olimpio, muchacho de guerrilla. Ay, Juan Olimpio, tú fuiste la semilla. Sería el mes de marzo de aquel cincuenta y nueve, sin encontrar descanso. El che ordena, lo lleven, pero en Jatibonico. Un puente lo esperaba, cuando llegó el auxilio. Sus muletas flotaban. Ay, Juan Olimpio, muchacho de guerrilla. Ay, Juan Olimpio, tú fuiste la semilla. Ay, Juan Olimpio, tú fuiste la semilla. Ay, Juan, qué enverte, lo encuentro, Digue a ti allí que me quieresする perché en ese marzo hay z幹嘛. Para todas las cosas que me quieres descargas...